¿Qué es la intervención de las redes sociales? Ha pasado ya unos cuantos años, tenemos ya una cierta experiencia y mi hipótesis es que ya podemos estar en condiciones de hacer un cierto balance crítico de lo que han dado de sí las redes sociales y de lo que probablemente el mundo de las redes sociales ha tenido de promesa no cumplida. Creo que se podría sintetizar esto diciendo que el mundo de las redes sociales ha sido un elemento fundamental en la horizontalización de las relaciones sociales y por tanto también de la política. En el establecimiento de una nueva relación entre gobernantes y gobernados que ya no funciona sobre claves jerárquicas y que permite organizaciones de tipo más flexible, una toma de opinión, una influencia de los gobernados o de los gobiernos mayor. Pero al mismo tiempo esto lo he puesto en relación con un cierto paralelismo con lo que ha pasado con los mercados. También los mercados en los años 70, 80, incluso 90 han sido instituciones muy poderosas para las que se había prometido una gran prosperidad si tenían poca regulación y si dejábamos que actuaran de manera espontánea. Hago este paralelismo que no es casual, incluso biográficamente en personas concretas que compartieron esa ideología neoliberal y luego acabaron aplicando eso al mundo de las redes para explicar como las redes sociales tienen también sus limitaciones como las tienen los mercados. Tienen que estar gobernadas, van a modificar el mundo de la política, pero también es un espacio donde hay nuevos riesgos, un espacio donde fluyen de manera poco controlada y poco controlable opiniones, contravalores de diverso tipo. O pensemos por ejemplo el caso de lo que es la globalización financiera que sería imposible sin internet. Es decir, las redes sociales e internet crean un espacio que tiene que ser gobernado análogamente con los mismos criterios de regulación, de construcción, de responsabilidad que rigen en el mundo de los mercados. Gracias por ver el video.